En el tema del doble homicida, nosotros estamos siguiendo diferentes líneas investigativas, todas las semanas se van haciendo medidas más individualizadas a los fines de poder dar con los responsables este hecho que nos ocupa las circunstancias como una de las principales causas que tenemos en la Unión Fiscal para esclarecer. Atento, nosotros consideramos más allá del punto investigativo, que por ahí hay información que tenemos reservada, también para que los familiares puedan terminar y hacer su propio duelo, por decir unas cosas que no pueden cerrar y vamos a tratar de avanzar y a medida que vamos avanzando las medidas investigativas, esperemos agradecerlos, seguimos diferentes medidas investigativas, algunos que vamos avanzando y otros que se van cayendo. Atento, es un hecho muy particular y que nos falta, tenemos varios círculos investigativos para ir encerrando, pero no podemos terminar de cerrar para avanzar. ¿Por qué consideramos esto? O sea, porque tenemos que tener las imágenes de estos casos cuando los elementos de pruebas tienen que ser bastante contundentes. O sea, por eso consiguió, pero vamos avanzando y con todo lo que tenemos a disposición vamos tratando de cerrar, todas las semanas se hacen medidas, diligencias investigativas. O sea, ojalá nosotros pudiéramos haber determinado el responsable el primer día y lo queremos determinar.